Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 para conocer la actualidad de Granada. Hoy jueves 11 de febrero la Corporación Municipal ha celebrado el debate sobre el estado de la ciudad, el primero de esta legislatura. El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha realizado un balance de las cuestiones más relevantes sucedidas en el último año y medio y se han puesto sobre la mesa cuestiones relacionadas con el turismo, la economía, los derechos sociales o el apoyo a los empresarios. Vamos con las cuestiones relacionadas con el coronavirus. Desciende la presión hospitalaria en Granada, donde a día de hoy hay hospitalizadas casi 600 personas, de las que 114 se encuentran en la UCI. Lo que no baja es el número de fallecidos. Hoy hay que lamentar la muerte de otros 10 personas. Y la Escuela de Salud Pública se mantendrá en Granada y también se mantendrá el empleo. Además aglutinará toda la formación que se ofrezca desde la Consejería de Salud de la Junta. Así lo ha afirmado el consejero Jesús Aguirre en una sesión del Parlamento andaluz. Comenzamos. ¡Gracias! El debate ha comenzado con la intervención del alcalde de Granada durante algo más de una hora, desgranando la acción del equipo de gobierno, especialmente en materia económica, señalando que a pesar de las dificultades de las arcas municipales están cumpliendo con el plan de ajuste y reduciendo el periodo medio de pago. Tenía que pasar y era el que tuviéramos un presupuesto municipal ya desde el año 2020 que pusiera toda la arquitectura del ayuntamiento, toda la arquitectura política y administrativa del ayuntamiento en línea con la arquitectura contable de un nuevo presupuesto. En este presupuesto quiero agradecer todos los contactos que se desarrollaron para su aprobación y que hubo bastantes avances en ellos y que probablemente se puede haber culminado tanto con Vox como también escuchando a Podemos. La AIREF nos ha devuelto la confianza y nos ha sacado de las instituciones de riesgo. Se confirma que estamos desarrollando una política económica solvente que también está ganando la credibilidad de las entidades financieras y hemos rebajado la deuda comercial de 92 millones y medio a 80 millones. Luis Salvador tampoco ha olvidado a las personas que peor lo están pasando en estos momentos. Nuestra prioridad es que nadie pase hambre, donde atendemos a más de 6.000 familias. Lo hacemos en comedores sociales, convenios con entidades, tarjetas Cruz Roja, comida, o sea, por personas al día, programas de alimentación de familias y donde hemos creado el Consejo Municipal de Garantía Alimentaria. Pero repito, estamos haciendo un esfuerzo muy, muy importante desde el área de servicios sociales para dar cobertura a esta necesidad producto de la pandemia. Además de esto, la gestión de la pandemia y el apoyo a los sectores más afectados también han marcado su discurso, señalando las medidas que ha podido tomar el consistorio para apoyar a los comercios, hosteleros y otros negocios, llegando a lo máximo que permitía la intervención municipal. Se simplifican, independientemente de enumerar cada una de ellas, en una rebaja de impuestos de 4 millones de euros que va a prescindir este ayuntamiento para ponerlo en el bolsillo del sector de la hostelería, del sector del comercio, del sector, digamos, de las pymes, de los autónomos. Por ello ha tendido la mano a la oposición para, juntos, solicitar a los gobiernos de la Junta, así como al de España, un plan específico para salvar a estos sectores, incidiendo también en la declaración de Granada como zona catastrófica, aún sin respuesta. Tiendo la mano a los grupos y, sobre todo, para que no solamente hagamos actuaciones a nivel municipal, que las estamos haciendo, y que se pueden tratar de consensuar y perfeccionar más todavía con el consenso de los grupos, sino para que también reivindiquemos al resto de administraciones lo que corresponde. El inicio de las conversaciones para la solicitud de los fondos Next Generation también han sido anunciadas por Salvador, que ha subrayado la importancia de Granada 2031, presentando la oficina del proyecto en el Centro Cultural de Acera del Casino. Esa gran infraestructura cultural, que a su vez tendrá también la oficina de Granada 2031, la oficina también de festivales, o la propia tienda también de Granada 2031. Esperamos que cuanto menos se culmine con la exposición del año Fortuny. El anillo verde, la buena sintonía con el gobierno andaluz para desbloquear proyectos, también han formado parte de las intervenciones de Luis Salvador, que no ha usado su turno de réplica después del primer turno de los portavoces y que se ha mostrado crítico con la actitud del portavoz del PSOE, Francisco Cuenca. Usted no sabe, señor Cuenca, que intenta permanentemente meter cizaña entre el equipo de gobierno. Le recomiendo que lea a Asterix la cizaña. Usted es Tulios de Tritus de Granada, intentando encizañar, enfrentar a unos con otros, buscar diferencias. Porque si usted tiene conversaciones privadas con gente y a usted le hacen confidencias, ¿qué hace usted diciéndolas aquí en un micrófono a toda Granada, aireándolas para poner en compromisos a personas que probablemente habían confiado en decirle a usted algo? ¿Por qué es Tulios de Tritus? Porque solamente le interesa enredar, solamente le interesa el conflicto, la confrontación. El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Granada, César Díaz, ha preguntado a la oposición a qué se refieren cuando hablan de inacción y pasividad en el equipo de gobierno. ¿Se refieren a haber logrado sacar adelante un presupuesto después de cinco años de prórrogas? ¿Se refieren a haber logrado reducir el periodo medio de pago de 185 días a 123? ¿O a rebajar la deuda comercial de 92,4 millones a 80,2 millones? Pese a quien pese, en los últimos meses se está pagando más, mejor y más rápido. También ha recordado la gestión económica realizada por el gobierno, señalando que en la actualidad la sombra de la intervención se ha alejado de las arcas municipales. Este año hemos salido de la lista de ayuntamientos susceptibles de ser intervenidos. Y todo ello se ha hecho en el peor momento, a pulmón, sin ayuda, y cuando la reducción de ingresos por la pandemia ha sido mayor. Precisamente una de sus propuestas ha sido que del debate saliera una iniciativa para pedir al gobierno de la nación relajar el plan de ajuste para poder actuar con más margen y poder ofrecer ayudas a los que más lo necesitan en este momento. Por eso hoy propongo a ese extraño triunvirato que se moje, que se pronuncie, que de este debate salga la propuesta unánime para solicitar al gobierno de España, primero que cumpla con los compromisos anunciados a bombo y platillo y abone las cantidades comprometidas que les recuerdo que a día de hoy no han sido recibidas. Dentro de su área, Díaz ha anunciado que los carriles bici que hay en las aceras desaparecerán para transformarse en un espacio para aquellos que quieran realizar ejercicio por la calle. Que vamos a suprimir el carril bici por la acera en el camino de Ronda, convirtiéndolo en un circuito urbano de running, dando cumplimiento a la ordenanza recientemente aprobada por unanimidad que prohíbe la circulación de la bicicleta por las aceras. Díaz tampoco ha querido perder la oportunidad de pedir la unidad de los grupos municipales mirando más allá de las siglas para trabajar por Granada. Y a lo fácil, dar rienda suelta a lo mal que no hemos encontrado esta casa. Y yo digo sinceramente, desde el Partido Popular, desde el Gobierno que represento, desde el partido que represento, no es el momento de sacar rédito político o de aprovechar la situación económica, social y sanitaria como arma arrojadiza para atacar a otras formaciones. La verdadera disputa debe estar en ayudar a los granadinos ante estos momentos tan convulsos y no generar falsas expectativas con cuestiones que todos sabemos que son imposibles de realizar. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Manuel Olivares, ha pedido unidad a los grupos municipales animando a que el debate, además de centrarse en las críticas, se centre también en propuestas de mejora de la ciudad. Les propongo hoy una cosa. Y es que este debate de Estado-Ciudad pasa a ser un debate de Estado y mejora de la ciudad. No se puede convertir en un debate únicamente centrado en las críticas, que tenemos que aceptarlas como equipo de gobierno, pero sobre todo debe centrarse en las mejoras de la ciudad. Es momento de aparcar nuestras diferencias y pongamos en común lo que nos unifica. Tenemos la obligación, la oportunidad de demostrar que somos capaces de hacerlo. Olivares también se ha referido al trabajo realizado por todos los integrantes del equipo de gobierno durante el último año de gestión. También ha subrayado que la ciudadanía les está pidiendo altura de miras. Dejar de cobrar y gastar más no es real, no es real. ¿Es lo ideal? Sí, pero no es real. Centrémonos en lo que realmente podemos hacer y hagámoslo como lo llamamos en nuestras casas. Seamos realistas. Os pido, por favor, que todas las medidas que se trasladen sean realistas y sean valoradas. En su discurso, el portavoz de Ciudadanos ha agradecido el valor de los funcionarios del Ayuntamiento de Granada para desarrollar proyectos en la ciudad. Proyectos que, a tenor de lo que va marcando Europa, deben ayudar a modernizar la ciudad. Lo que está sucediendo es un nuevo reparto de cartas y Europa, que ha dado en un solo año el total de ayudas que en los últimos 20 es indicativo de que tenemos que estar con los ojos abiertos, todos a una, para que Granada no pierda este trim. Y entre las propuestas realizadas por la oposición, Olivares las ha recogido, para también pedirles que expliquen de dónde van a recortar para llevarlas a cabo. Os digan de dónde, dónde recortamos 15 millones de euros. Díganme, dejamos de prestar el servicio de transporte público, dejamos de limpiar las calles. En el pleno extraordinario en el que se ha debatido sobre el estado de la ciudad, el Grupo Municipal Socialista ha criticado que el alcalde de Granada, Luis Salvador, calificara como magnífica la gestión del equipo de gobierno municipal. Yo le invito a sentarse con las familias a las que esta crisis ha reventado su esperanza y hacen cola a diario para poder subsistir. Va usted, además, a mirar a la cara a las asociaciones de vecinos de los barrios de Norte, o de Azagrande, o de Chana, y le explica las maravillas de su gestión para luchar contra los cortes de luz. Va también y le explica a los hosteleros, a los comerciantes, los éxitos de su magnífica gestión cuando les prometió no cobrarles las tasas de ocupación o las basura industrial. Lo hizo público. O explíqueles a los más de 20.000 personas desempleadas que tenemos en Granada su magnífica gestión cuando devolvió los 9 millones de euros a Europa destinadas a ayudas para el empleo. O le explica también su magnífica gestión a las vecinas y vecinos que esperan que usted les baje el IBI porque así se aprobó en el Pleno. Cuenca ha expuesto que el Grupo Socialista puso en la mesa 80 medidas para el rescate económico y que sus 10 votos le otorgaron un presupuesto, ofreciendo 22 puntos para intervenir en las economías que peor lo están pasando. Que tenemos un proyecto de ciudad. Y la segunda, que ese proyecto surge de una actividad incansable que nos lleva a reunirnos y trabajar con todos los colectivos de la ciudad en un programa abierto, permanente y vivo. Transformar el modelo productivo, primero, dándole fortaleza, respaldo, ayuda a sectores tradicionales como el comercio, la hostelería, el turismo, que necesitan de calidad y de excelencia. El portavoz municipal socialista ha planteado un modelo de ciudad basado en ciencia, cultura, turismo de calidad y sostenibilidad y ha expuesto propuestas. Firme nuestra voluntad de sacar adelante un presupuesto de 2021. Todo ha saltado por los aires y ya nos sirve. Ese presupuesto de 2020 tenemos que ajustar las cuentas del ayuntamiento para poder ayudar a las familias granadinas. Un plan de choque social, de nuevo, otra vez, que pretende con un paquete de 10 medidas realizables con el presupuesto actual. Aquí tienen nuestra batería de medidas, de ideas, de propuestas para los fondos europeos Next Generation. Vamos a trabajar de manera conjunta contra el principal problema que tiene esta ciudad, la pandemia, dejando fuera al segundo de ellos, el señor Salvador. De forma solemne y seria, les propongo un gobierno de unidad por Granada, con todas las fuerzas políticas representadas en él, por encima de las diferencias que nos separan. Esta ciudad, sus familias, sus pequeños negocios, no pueden esperar ni un minuto más. Y saben, como yo, que nos están pidiendo unidad de acción. Ser una sola cosa y liderazgo, un liderazgo que ahora mismo no existe. Algunas de las medidas del plan de choque social del PSOE son el compromiso para la creación de un albergue municipal para personas sin hogar, reforzar el sistema público de servicios sociales, el impulso de un nuevo plan de vivienda, agilizar el trámite de las ayudas económicas de emergencia para familias en riesgo de exclusión social o la ampliación del presupuesto para el servicio de ayuda a domicilio municipal. El Grupo Municipal de Podemos Izquierda Unida ha expuesto en el debate sobre el estado de la ciudad que Granada debe construir su futuro a partir del potencial que expresan la Universidad, la Alhambra, la Ciudad Renacentista, los Ríos y la Vega. Este grupo presentó muchas mociones constructivas, logró que se aprobara un pacto de ciudad, pero el gobierno decidió violar el pacto y firmar un pacto presupuestario con el PSOE, al que también traicionó. Al no ejecutar ni el 5% de lo acordado, según declaran los propios socialistas. La gestión económica es preocupante, ha bajado el periodo medio de pago a los proveedores, es verdad, pero la deuda ha subido en tres meses más de 10 millones de euros. El ayuntamiento almacena facturas en el cajón de más de 8 millones de euros. Cambrila ha afirmado en relación con la declaración institucional que contemplaba un refuerzo en los servicios sociales que tan solo se ha reorganizado mínimamente con personal de otras áreas, sumando 13 efectivos cuando los servicios sociales están saturados. La realidad es que no hay recursos que ofrecer, no hay viviendas públicas, no se envían ayudas de emergencia a tiempo, ni existe amparo alguno para las personas sin hogar en plena pandemia. También se ha referido a que continúan los cortes de luz en la zona norte y que en materia de medio ambiente, la ciudad era y sigue siendo la más contaminada de España, junto a Madrid y Barcelona, ha aseverado. Ha planteado las propuestas de su grupo. Renatralicemos los cauces de los ríos, reforestemos las laderas, establezcamos un anillo verde no especulativo y elaboremos un plan de replantación arbórea en la ciudad. Consulten a los otros grupos para elaborar la petición de los proyectos ligados a los fondos europeos. Que atonalicen al máximo la ciudad, pacifiquen el tráfico y apuesten por vehículos poco o nada contaminantes en la flota municipal. Promocionen los mercados de cercanía en un mundo en el que la importación de productos remotos genera desconfianza y acarrea riesgos para la salud. El portavoz independiente de la coalición ha comentado que se mantendrá la privatización de servicios como la limpieza o recogida de basura, el transporte público o la distribución de agua, situados entre los más caros de España. Ha afirmado y que la industria cultural está absolutamente abandonada. Intervención muy crítica con la gestión del gobierno municipal por parte de Onofre Miralles, portavoz de Vox, que ha centrado buena parte de su discurso en lo relativo a las ayudas a los sectores que peor lo están pasando durante la pandemia, asegurando que en el resto de capitales andaluzas se han desplegado planes de ayudas que no se han planteado en Granada. Marcamos la diferencia con Málaga, que ha destinado 5 millones de euros en ayudas directas a pymes y autónomos, que ha aplazado impuestos y que no cobrará tasas de los periodos en los que los negocios han estado cerrados y que ha librado 150.000 euros de ayudas para el taxi, que ha subvencionado con 30.000 euros al comercio del centro histórico. Marcamos también la diferencia con Sevilla, que ha destinado 3 millones en planes de empleo y que ha dotado un plan de choque cultural de 650.000 euros. Y parece además que no haya voluntad alguna de dejar de ser diferente a capitales de provincia que no han dado la espalda a sus vecinos. Capitales en las que sus políticos, sus gobernantes, hacen algo más que mirarse al ombligo. Miralles también ha centrado su exposición en las alianzas que se han dado en las últimas semanas entre el conjunto de la oposición para sacar adelante diversas iniciativas. Nos han dejado con la obligación de tomar la iniciativa. Tal es la inacción del Gobierno municipal que las propuestas de acción política las hacemos desde la oposición. Desde Vox les dimos la oportunidad de gobernar y solo ha servido para ensalzar egos, unos más que otros. El cronómetro, un año y medio después, señores del equipo de Gobierno, sigue a cero. Y usted, señor alcalde, que es muy dado a hablar de la inestabilidad de otros, vaya pensando si su estabilidad pueda depender de las cuatro patas del sillón donde se sienta o, por el contrario, pende de cuestiones más importantes que usted ha demostrado no tener capacidad para afrontar. En las últimas 24 horas hay que lamentar la muerte de otras 10 personas más por culpa del COVID-19 que ya se ha llevado, se dice pronto, a 1.315 personas en la provincia de Granada desde el comienzo de la pandemia baja la presión hospitalaria. Desciende la presión hospitalaria en Granada, donde a día de hoy permanecen en los hospitales de la provincia 597 personas hospitalizadas, de las que 114 están graves y precisan unidades de cuidados intensivos. En las últimas 24 horas se han producido 32 nuevos ingresos, ninguno de ellos en UCI, según se desprende del parte diario que ofrece la Junta de Andalucía en relación al avance de la pandemia de la COVID-19. Lo que no baja, sino que además aumenta, es el insoportable número de fallecidos, que desde ayer suma otros 10 más, lo que deja la cifra global en la provincia desde que comenzó la pandemia en 1.315 muertos. En cuanto al número de nuevos contagios en las últimas 24 horas, se sitúa en 346. Así sigue descendiendo la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes en las últimas 24 horas, que asciende a los 555,6 en la provincia y 600,9 en la capital. Cifra ya muy alejada de la tasa 1.000 que obligaría al cierre de toda actividad no esencial y que se acerca a la de 500, que al bajar de ella permitiría la relajación de las medidas relacionadas con la movilidad a la que actualmente está sometida Granada. 170 personas se dan por curadas desde ayer en la provincia. Como cada jueves, la Junta ofrece información respecto a los brotes detectados en la última semana. En Granada han sido 10 focos que suman un total de 58 casos registrados en los distintos distritos sanitarios. En cuanto a los datos relativos a la comunidad autónoma, desde ayer se han registrado 3.506 nuevos contagios y hay que lamentar el fallecimiento de otras 104 personas más. Se han notificado 277 nuevas hospitalizaciones, de las que 46 han sido en unidades de cuidados intensivos. Actualmente hay hospitalizadas 4.072 personas en toda la comunidad autónoma, 724 de ellas en unidades de cuidados intensivos. Desde ayer se dan por curadas a 2.767 personas en Andalucía. Y el delegado de la Junta en Granada, Pablo García, ha recibido el alta hospitalaria tras haber permanecido ingresado desde la semana pasada después de dar positivo en COVID-19, según han explicado a Europa Press, fuentes del gobierno andaluz, que han precisado que sigue guardando cuarentena en casa, en observación de su evolución, que es buena. Por otro lado, el primer teniente de alcalde y concejal de Economía en el Ayuntamiento de Granada, Luis González, que también fue hospitalizado, igualmente con evolución satisfactoria, ha recibido hoy los buenos deseos para su pronta recuperación de los corporativos que han participado en el Pleno Extraordinario del Ayuntamiento para el debate del Estado de la Ciudad. Que haya mejoría para los dos. Y la Escuela Andaluza de Salud Pública no se cierra y permanecerá en Granada. Además, aglutinará toda la formación de la Consejería de Salud. Así lo ha asegurado hoy en sede parlamentaria el Consejero de Salud de la Junta, Jesús Aguirre. El Consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha recalcado este jueves que no se va a producir un cierre de la Escuela Andaluza de Salud Pública ante las críticas de la oposición tras el anuncio de su integración en el Instituto Andaluz de la Salud. La escuela no se cierra. Como todos los entes instrumentales, se ha hecho una información, un informe provisional, en la cual se han puesto la alegación oportuna para intentar buscar la máxima eficiencia en la gestión de la Administración Pública. Aguirre, en respuesta a varias preguntas parlamentarias, ha incidido en que las instalaciones de la escuela permanecerán abiertas, su actividad es y será en Granada y se van a garantizar los puestos de trabajo. Quiero que quede muy clarito que garantizamos los puestos de trabajo de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Segundo, que las instalaciones de la escuela se mantienen en Granada. Tercero, que todo el tema de formación de esta consejería lo centralizamos en un sitio tan especializado en formación como es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y cuarto, que por supuesto, como gestores de dinero público tenemos que ser lo más eficientes a la hora de hacer esa gestión. Luego vamos a ser lo más eficientes posible. El consejero Aguirre ha asegurado que de estos dos puntos se ha informado a los trabajadores de la escuela en una reunión para que tuvieran de primera mano información de los planes que tiene la Junta respecto a esta institución. Seguimos hablando de empleo porque los sindicatos, comisiones obreras y UGT se han manifestado hoy ante la subdelegación del Gobierno. Solicitan al Gobierno de España una subida del salario mínimo interprofesional que alcance el 60% del salario medio, la derogación de los aspectos más lesivos de las reformas laborales y una reforma del sistema público de pensiones. Comisiones obreras y UGT de Granada se han echado a la calle para decirle al Gobierno de España que ahora sí toca cumplir con su programa y le han instado a que afronte la subida del salario mínimo interprofesional y la derogación, entre otras, de las reformas laborales y de pensiones de 2013. También el tejido productivo de esta provincia no esté únicamente basado en lo que hay en el comercio y la hostelería pero habrá que ayudarlo pero también es necesaria la industrialización y que el empleo que se cree en Granada sea un empleo digno y de calidad digno con unos salarios dignos donde la gente pueda salir a la calle a comprar y estamos convencidos que si se sale a comprar la economía crecerá. Representantes de los sindicatos, comisiones obreras y UGT durante la manifestación celebrada hoy en Granada han destacado también que la situación de crisis sanitaria generada por la pandemia no puede ser un obstáculo para acometer estas reformas. Bajo el paraguas de la crisis están saliendo fuera del mercado laboral miles y miles de trabajadores sin ningún tipo de subsidio sin ningún tipo de derecho por lo tanto queremos de nuevo decirle al gobierno que se comprometa con lo que electoralmente ya prometió que es derogar la reforma laboral y queremos decirle al gobierno con aquello que se comprometió también durante las elecciones. Estas concentraciones se han realizado también en diferentes puntos de España. Un jurado popular ha declarado culpable de un delito de malversación de fondos públicos al exalcalde socialista de Castril José Juan López Ródenas al entender que contrató de forma consciente y voluntaria en el móvil municipal servicios de ocio por internet, televisión y cámara oculta sexy ajenos a la función pública que desarrollaba como regidor. Durante el juicio celebrado en la sesión primera en la sección primera de la audiencia de Granada se puso de manifiesto que el coste total por estos servicios de telefonía fue de casi 1.600 euros que López Ródenas abonó en la cuenta municipal por lo que su defensa ha venido argumentando que no ha existido perjuicio al ayuntamiento de Castril. López Ródenas ha enmarcado esta causa en una campaña de acoso y calumnias contra su persona y ha anunciado que recurrirá a la sentencia. Desde el ayuntamiento de Castril rechazan el argumento de que se trate de una estafa al registrarse cargos por servicios de 10 empresas diferentes durante varios años algunas de las cuales requerían claves de acceso para disfrutar de esos contenidos. Nos vamos hasta el Teatro Alhambra que presenta la obra Una noche sin luna escrita, protagonizada por Juan Diego Boto y dirigida por Sergio Pérez Mencheta. Los días 13 y 14 de febrero será a las 12 de la mañana. El espectáculo llega con todas las localidades agotadas en venta anticipada. Una noche sin luna es una pieza conmovedora y sorprendente que habla de Lorca desde una sensibilidad del siglo XXI como si el propio Federico estuviera hoy aquí entre nosotros. La obra se acerca a los aspectos menos conocidos de la vida y la obra del poeta granadino. Recoge entrevistas, charlas y conferencias de Federico García Lorca así como fragmentos de sus obras y algunos de sus poemas. Pues vamos a la previsión del tiempo 9-19 huevo frito vamos a ver qué nos cuenta Dani Rodríguez Moya. La previsión del tiempo para mañana jueves trae a la provincia de Granada cielos poco nubosos en el litoral con intervalos de nubes altas durante la tarde. En el interior predominio de cielos nubosos con brumas y nieblas matinales temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso vientos de componente oeste en general flojos. Nosotros nos vamos ya hasta aquí TG7 Noticias les dejamos con Pedro Lara y el deporte y a partir de las 11 Dani Rodríguez Moya charla en el virador de la cultura con el escritor José Luis Aguilera sobre su novela La sombra de Cirano tratan de terminar el día de la mejor forma posible buena noche hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!